Alfonso Torres, Real Madrid Televisión ¿Qué tal, míster? Buenas tardes Hola, buenas Mañana hay un duelo con el ECHI, un equipo de la parte baja de la tabla pero usted siempre insiste en que este tipo de partidos no tienen nada de trampa ¿Cómo hay que afrontarlo? ¿Con qué mentalidad? Bueno, esto está claro y más en esta liga no hay partido de trampa y sabemos que es un equipo que de todas formas la clasificación no te dice nada, es un equipo que está a lo mejor abajo pero es un buen equipo que ha hecho muchos partidos muy buenos en esta liga y más ahora con el nuevo entrenador también yo creo que sabemos el partido que nos espera y bueno, aparte de eso, nosotros sabemos que tenemos que hacer un gran partido para sumar los tres puntos y es lo que vamos a concentrar en hacer un gran partido En la Sexta, José Luis Sánchez Buenos días, míster, José Luis Sánchez de Jugones de la Sexta Ayer contamos en el chiringuito que Jorge Méndez había sondeado al Real Madrid la posibilidad del regreso de Cristiano ¿Usted lo vería con buenos ojos? Bueno, vosotros sabéis lo que es Cristiano para la Real Madrid lo que ha hecho, lo que el jugador, el cariño que tenemos todos bueno, no solo yo como entrenador porque lo he tenido lo que ha hecho aquí es historia, es magnífico pero ahora es un jugador de la Juve lo está haciendo fenomenal también ahí y no te puedo decir nada de lo que están diciendo porque como hay muchas, muchas, muchas cosas que se dicen la única cosa es un jugador de la Juve y bueno, no tengo que respetar estas cosas Javier Erraez, Cadena 0 Hola, ¿qué tal, míster? Buenos días Javier Erraez de la Cadena SER Ayer habló Sergio Ramos no le había preguntado por la renovación ya ha dicho usted públicamente que cuanto antes se arregle mejor parece que ahora, en este mes de marzo, se acabará arreglando pero sí dijo una cosa que a algunos les impactó a quien le conozca un poco, quizá menos que se ve jugando hasta los 40 años que le quedan 5 o 6 años que incluso quiere llegar al Mundial del 2026 usted que le conoce de jugador, de capitán, de todo usted le ve también ahí, hasta los 40 Bueno, es lo que dijo Sergio yo creo que es un jugador especial y la intención que tiene ya es buena porque él quiere seguir jugando eso es muy bueno y luego yo creo que son los años es después, cada año él se va a encontrar si se encuentra bien si se encuentra como ahora claro que puede jugar hasta los 40 puede ser pero lo bueno es que ya él lo nota, se lo siente por el resto ya veremos cada año lo veremos Juanma Sánchez, Radio Nacional Hola, buenas tardes Hola Buenas Viendo que excepto en Zemá los demás delanteros no están marcando muchos goles que el Cede Valverde ya ha vuelto ha entrado en los últimos partidos valora la posibilidad de ponerle de titular junto a Casemiro, Kroos, Modric y aprovechar que llega bien arriba presiona, puede mejorar la producción ofensiva del equipo con él Sí, bueno está claro sabemos Fede el jugador que es sabemos bueno el ritmo la velocidad que puede tener en nuestro equipo entonces claro que vamos a contar de todas formas con Fede y luego veremos mañana porque bueno mañana jugamos luego martes jugamos entonces veremos cómo lo vamos a cómo lo vamos a administrar ¿cómo se dice? ¿administrar? ¿administrar? ABC ¿me puedes ayudar, eh, Juan? Sí Tomás González Buenas tardes, míster Hola buenas míster, usted conoce mejor que nadie a Rafael Varán porque lo trajo al club le conoce mejor que nadie tiene ofertas pero también se dice que está negociando su renovación ¿usted cree que Rafael piensa en los dos objetivos lejos del Real Madrid? No, no creo no creo y además siempre él lo ha dicho también yo creo que siempre lo vi eh, hablando eh, muy bien de, de, de bueno, del club y donde donde estaba yo creo que está muy contento aquí y yo creo que lo veo solo solo aquí Mediaset Diego Miguel Fernández ¿qué tal, míster? eh, Diego Miguel Fernández de Mediaset y le quería preguntar si está de acuerdo con Sergio Ramos cuando dice que hoy en día a la hora de renovar a un jugador hay que tener más en cuenta su rendimiento que su edad que su DNI bueno no me voy a meter en las entrepacitaciones de Sergio yo creo que lo que digo es que cada uno puede decir las cosas que quiere y sobre todo Sergio como como jugador él lo sabe eh aquí le pregunta y él contesta eh la única cosa es que bueno eh yo un jugador de esta forma eh puede jugar él decide cuando él lo quiere dejar ¿sabes? entonces no hay no hay edad para mí Melchor Ruiz Cadena Cope ¿qué tal Zidane? buenas tardes hola buenas quería preguntarte tanto por Sergio Ramos como por Eden Asad los tres han incorporado esta semana al grupo han hecho tres trabajos consecutivos quería saber si ya están a disposición tuya para mañana no solo para entrar en la lista de convocados sino incluso en función de cómo vaya el partido de tener minutos sí no está claro está muy claro y muy contentos porque al final eso de de recuperar a los jugadores recuperamos a tres la semana pasada recuperamos a Sergio y Aiden para mañana y claro la idea nuestra de todas formas es que tengan minutos luego como siempre no te voy a decir nada ¿sabes? continuamos con Pablo Polo de Marca buenos días yo quería preguntarte por Marco Asensio que es un jugador que tiene la confianza del entrenador lógicamente se ha visto esta temporada pero la sanción que hay es como que lo intenta pero que no acaba de tener ese papel predominante no sé si es un problema de confianza o que esa lesión que tuvo le cuesta mucho volver a un jugador profesional ¿cómo lo ve usted? bueno no sé cada uno puede opinar también yo creo que la confianza no es yo creo que que Marco ya está está metido en el día a día pero de hace mucho tiempo yo creo que su lesión hoy no le impide hacer nada yo creo que poco a poco ha estado bien claro que bueno siempre vamos a pedir más porque es un jugador que es y bueno queremos siempre más de Marco pero bueno está trabajando bien y nosotros bueno estamos contentos de tener con nosotros Televisión Española Larga Andarillas hola que tal buenos días le estaban recordando algunos de mis compañeros sus palabras acerca de la renovación de Ramos diciendo que bueno que quería que eso se solucionara cuanto antes y oyendo ayer que Ramos ha dicho públicamente que no hay novedad y que todo sigue igual no sé si usted es optimista con eso con que se pueda resolver pronto o si le preocupa que no lo haga y las consecuencias que se pueda tener para el equipo bueno la verdad para contestarte pero claramente no sé lo que va a pasar lo que queremos es que Sergio sigue aquí lo que te puedo decir yo como entrenador porque al final es un jugador importante para nosotros siempre lo ha hecho siempre lo ha estado y lo que quiero es que se queda para seguir jugando eso sí como entrenador te puedo decir solo eso Fernando Burgos Onda Cero ¿Qué tal mister? Hola Buenas Fernando Burgos Onda Cero ¿Estoy? Sí Sí ¿Qué no han perdido ustedes tres partidos en el Die Stéfano en Liga esta temporada? Cádiz Alaves y Levante equipos muy parecidos al Elche que a lo mejor no tienen mucho nombre y que pueden salir un poco confiados no sé si ha insistido en este aspecto durante la semana sus jugadores que no se pueden volver a cometir errores contra equipos a los que teóricamente hay que ganar Bueno nosotros sabemos lo que tenemos que hacer sabemos que bueno los partidos entramos en el campo eso siempre siempre nuestra idea es ganar el partido siempre ha sido así y siempre lo va a ser y bueno de vez en cuando no no se puede yo creo que no no tenemos esta esta cosa en nuestra cabeza que bueno que es un equipo un poquito inferior y vamos a ganar fácil yo creo que no tenemos esa en nuestra cabeza la única cosa es bueno es verdad que hay partidos donde no te salen bien las cosas y durante el año son cosas normales nosotros lo que vamos a intentar es intentar porque además sabemos nuestra situación sabemos que tenemos que si queremos pelear y seguir peleando con esta liga bueno no podemos perder más más puntos es lo que vamos a intentar hacer David Álvarez El País Hola ¿qué tal? Buenos días Buenas quería preguntarle por Vinicius hace unos días se cumplieron dos años de la lesión que sufrió en un partido de vuelta octavos de Champions contra el Ajax estaba entonces en un momento muy prometedor quería preguntarle ¿cómo valora la evolución de Vinicius en estos dos años? ¿es la esperable para ese tiempo y para su edad? ¿cree que se ha podido estancar un poco? muchas gracias No veo su evolución buena sabiendo que es joven que tiene que todavía mejorar y es lo que él quiere además es uno que quiere siempre mejorar entrena bien la única cosa es bueno es ser Real Madrid es verdad que siempre vamos a pedir malas a cada uno de los jugadores que estén aquí es la única cosa pero yo lo veo bien evolucionando de una buena ¿cómo se dice? bueno lo veo bien evolucionando bien y ahora vamos vamos a seguir con lo que está haciendo lo que queremos siempre claro el que viniera a otros jugadores puede dar más en el campo seguramente Mario de la Riva Diario As hola mister buenos días yo quería preguntar por un jugador del que se ha hablado en los últimos meses como futurible para el Real Madrid de Camavinga no sé si ha seguido su irrupción en el en el fútbol en los últimos años en las últimas temporadas y qué opinión le merece como jugador muchas gracias de Camavinga bueno sí bueno vale bueno no es un jugador nuestro entonces al final no te voy a decir te voy a decir poca cosa yo sé que es un buen jugador esto sí porque es joven y es tiene futuro pero nada más el resto el resto no es un jugador nuestro Abraham Romero del Mundo hola mister buenas tardes Abraham Romero del Mundo buenas le quería preguntar por Eden Hazard usted ha insistido bastante estas semanas en que no se iba a arriesgar con él y le quería preguntar cómo está físicamente si está para jugar al 100% y sobre todo cómo está anímicamente si está preparado después de sufrir tantas lesiones que entiendo que mentalmente es complicado no lo veo bien físicamente sobre todo porque es es muy importante y anímicamente también yo creo que ha superado un poco las bueno todas estas lesiones toda la molestia que ha podido tener y ahora está bien lo veo bien y por eso que va a estar con nosotros y espero que pueda jugar y luego como siempre con continuidad pero está bien Radio Marca Miguel Ángel Toribio hola ciudad que tal buenos días Miguel Ángel Toribio en directo por la Radio Marca el otro día al acabar el partido en el Wanda Metropolitano reconocí a Benzema que al equipo le falta gol algo que usted también dijo el día de antes cuando vino a decir que Asensio Rodrigo Vinicius tenían que marcar más goles ¿está preocupado por esa falta de pegada ahora que se acerca el tramo decisivo de la temporada? No no estoy preocupado porque al final se habla siempre de lo mismo y nosotros lo que tenemos 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 a los jugadores y lo que podemos hacer es intentar mejorar y es lo que trabajamos toda la semana para mejorar nuestras fases ofensivas y ya está pero lo que tenemos son los jugadores que están aquí y los datos que tienen y vamos a intentar mejorar las cosas cada jugador quiere mejorar últimas dos preguntas Sergio Girante de gol hola mister buenas tardes el otro día Mourinho habló sobre Bale y comentó que el mal rendimiento que había tenido el galés era debido a cicatrices psicológicas debido a tantas lesiones como Hazard es un jugador que también ha pasado por muchas lesiones en el poco tiempo que lleva al Madrid yo quiero saber si cree que es un factor importante también que pueda llegar a tener cicatrices psicológicas también y que eso le haya impedido rendir de buena manera en el Madrid bueno ha tenido sus molestias Edén es verdad que nunca antes de de su digo que su primera lesión en el Madrid nunca ha tenido una una lesión larga que le ha impedido jugar por mucho tiempo y bueno ahora ha tenido muchas molestias aquí en el Madrid pero tiene un contrato largo y yo creo que es un jugador que cuando se va a poner bien de puta madre lo va a hacer lo va a hacer impresionante yo estoy convencido de eso y yo como soy positivo y ahora hablo con los nuestros aficionados es verdad que puede tener algunas dudas pero bueno un jugador cuando tiene lesión cuando tiene cosas que no está 100% es muy muy complicado pero seguro que él lo va a hacer muy bien aquí última pregunta en francés Refé Pierre Chaperon Hola Zinedine entramos en el final de la temporada quedan dos jornadas y en este momento dependéis del resultado de los demás entonces quería saber cómo gestionáis esto si es más difícil a nivel de presión y si no significa esto pues un calendario un poquito más difícil para el Real Madrid pues es la realidad estamos un poco atrasados pero quedan 12 jornadas y todos los equipos pueden ganar puntos y todos pueden perder puntos sabemos que estamos un poco atrás y que hoy podemos seguir creyendo y que tenemos que seguir trabajando para ello los jugadores lo saben hemos perdido muchos puntos también en esta temporada pero vamos a creer en ello hasta el final mientras haya posibilidades de ser campeones vamos a trabajar para ello y a creerlo